16, 17, ya lleva 3-0 y todos los goles son iguales, evidentemente eso es definitivo, es decir, se nos va el trabajo por a quienes ahora han parado defensivas. Se nos va el partido en corners, en faltas, no, defendemos bien porque no entramos bien, porque no estamos concentrados en el partido. ¿Esto te descentra, eso te lleva fuera del partido completamente y la primera parte, pues si pudieras pararla y cambiar prácticamente a todo el equipo, lo harías? ¿Hay que estar tranquilos, reorganizarán el descanso, la segunda parte fue diferente, pero la ventaja era muy importante porque el trabajo de Gianni ha sido, la verdad es que, impresionante. ¿Eres hemos de dejar nuestra estación de estar en la vida? ¿Y es que nos quedamos en equidad y nos quedamos en equidad. ¿No, es que nos quedamos en equidad, eso nos quedamos en equidad, en equidad, y nos quedamos en equidad. ¿Eres el equipo importante, si queremos hacer cosas, lo que nos podemos ganar, como hemos ganado por la primera vez. A seguir trabajando, tenemos un partido importantísimo contra la Trómitos, a levantarnos rápidamente, a pensar en el siguiente y quiere quitar a Giannina por el gran trabajo que está haciendo porque no me gusta mucho su filosofía, su idea y las cosas que hace, las hace con mucho sentido. Gracias por ver el video. Nosotros somos un equipo humilde, nosotros no somos un equipo amasallador. Y pensamos que contra el Olympiakos era la mejor estrategia y nos salió bastante bien. Para hoy teníamos algunas bajas, sabíamos que el campo iba a estar muy mal, necesitábamos hacernos fuertes desde atrás, necesitábamos hacernos fuertes y crecer en el partido desde la defensa. Pero cuando a ti te meten 4 goles como te los méten, no es una cuestión de táctica porque han sido prácticamente afiones a ba la hora de un parado. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de concentración, es una cuestión de haber aprendido ya de otros errores y de otros partidos. Cuando un equipo no lo hace es porque a lo mejor tenemos un techo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Marcando igual, haciéndolo igual, trabajando todas las semanas. Y enseñando en vídeo los lanzamientos de Ilie, los lanzamientos de Chávez y los movimientos. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.